Todo lo que quiero, está contigo, sí Y cuánto he buscado, lo he conseguido, sí Y yo no quiero buscar otra cosa más, que no sea tu corazón Verte siempre en bienestar, sé que el tiempo nos dañó Y lo tengo que aceptar, te deseo lo mejor No sé si podría olvidarte, ese camino está difícil, lo sé Y todo lo que busques se cumpla, yeah Ahora estoy haciendo lo mejor que sé Aunque tú a mí ya no me quieras ni ver Yo voy a creer, el vuelo voy a ganar Cero ochocientos en mi dedo anular Con la clica, mi mente tranquiliza La gente que critica no sabe qué opina Piensa que hago nada pero no es verdad Tú sabes que me inspiras, tú eres mi codeína Quiero tenerte sola un rato más Y el dolor Me mata por dentro el corazón Sálvame Quítame de esta vida el dolor Si yo sé que tu cuerpo necesita Que mis labios rocen tu piel suave Que mis labios rocen tu piel suave Mi labios rocen tu piel suave Mi labios rocen tu piel suave En ningún lugar ¿Tienes un devuelo que sea? iza Gracias.